Eungo de Astro subió al escenario en el festival con Nektai el 29 de abril. La aparición probablemente no fue una decisión fácil para él, dada la reciente noticia del fallecimiento de Mombin. Si bien muchos fanáticos expresaron su preocupación por Eungo, un pequeño incidente en el evento trajo consuelo a Aroa. Los fanáticos notaron semillas de diente de león flotando alrededor del lugar del evento. Los dientes de león estaban muy asociados con Mombin, ya que fue su último tuit en la cuenta oficial de Astro en Twitter. Estaba emocionado por el crecimiento de los dientes de león, ya que era una señal de la primavera. Mombin esperaba que llegaran para decirles a sus seres queridos que la primavera había llegado. Los fanáticos tomaron las semillas como una señal de que Mombin estaba cuidando a Eungo, quien tenía que asistir al evento. Algunas Aroas también fueron alcanzadas por las semillas. Según un fanático, la presencia de dientes de león no era común. Esta no es la primera vez que un hecho relacionado con Mombin toca los corazones de los fanáticos. Se vio una mariposa blanca en su sitio conmemorativo como si fuera Mombin que venía a visitar a sus fans. Antes de finalizar el video, enviaré los saludos de los videos de ayer. Si quieres que te envíe un saludo en el primer video de mañana, comenta una estrella. Las 10 primeras personas ganarán un saludo. Hasta la próxima.